Soñé un mundo feliz, muy muy lejos de aquí Y como no lo encontré, pues voy a buscarte con mi coche Y empecé a teorizar sobre la creación Mientras tú, tú triunfabas, recreando la tierra de Londres Que es un mundo feliz, el de Buda Schopenhauer Y libros de otra ayuda, la belleza nura, camino Son esos momentos cuando viene el ritus mortis Y la risa es llanto y con el llanto lagrimonesas Somos alguien, algo dispersos, vulnerables Somos reverso, o la imagen de un universo inestable En el alto reír, fui incapaz de arrancar Y hacia adelante y atrás, sin ascendiendo por los aires Tu cabeza se hinchó y la brilla después Caras deformes y heroides Y qué tal si bajamos del coche Buscamos un mundo feliz, entre Buda Schopenhauer En libros de otra ayuda, la belleza nura, camino Y la encontré contigo en las entrañas de la noche Cuando el cielo escucha carcajadas enormes Ganaremos el oro y la carrera de fantoches Los peritos con la plata y los más tontos con el bronce Y creí contener la llamada de la noche Pero todos los vampiros me han aceptado sin reproches Somos alguien, algo dispersos, vulnerables Somos reverso, o la imagen de un universo inestable Indomesticados Será lo difícil, Mr. Santos, si Damos de oro, guapos Porque yo lo amado, Mr. Santos, si Ya verás que gasto He inventado un juego, toros en la Wii Indomesticados Lo he de vivir Quedarme adorminado entre tus piernas Dentro de ti Pequeña inmensidad dulce anestesia En blanco te dejaré como desde este verso Porque tú conviertes las curvas en rectas Entrar en ti Nacer pero al revés subir ahí dentro En tu oscuridad Por ti sería una mezcla de beata y ramera Dignísima gente rastrera Fantástico Para, 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 para 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 Fantástico Para, para, para Fantástico Si volviera a nacer Tenía un bebé ¿Qué otra cosa podría nacer como amante? Y serro eterno, ésteFormo Para, para, para Que toy Para, 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 para Fantástico Para, 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 para Fantástico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!